Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruel despecho no podré olvidar Que a pesar de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Cómo fui tan ciega para no entender Que era una aventura la que tú buscabas Y yo por confiar a dónde fui a caer Ay, corazón Y era solo una aventura Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruel despecho no podré olvidar Que a pesar de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionada Muy ilusionada estaba yo contigo Cómo fui tan ciega para no entender Cómo fui tan ciega para no entender No vuelvo a entregar mi corazón No vuelvo, cansada me dejaron los amores, traicionero No se curan las heridas en el alma, se a cambio de dar todo o de dar nada Yo le di mi corazón, pero él a mí me dio la espalda Ya no queda más de mi pobre corazón, se ha quebrado en mil pedazos Ya no quiero estar en esta soledad, y enredada en los fracasos Le aposté al amor, y me pagó de la peor manera Hoy ya no vuelvo a amar, no busco a quien quieres, ni quien me quieras Ay, corazón No vuelvo a amar, no busco a quien quieres, ni quien me quieras No vuelvo, cansada me dejaron los amores, traicionero No se curan las heridas en el alma, se a cambio de dar todo o de dar nada Yo le di mi corazón, pero él a mí me dio la espalda Ya no queda más de mi noble corazón, se ha quebrado en mil pedazos Ya no quiero estar en esta soledad, y enredada en los fracasos Le aposté al amor, y me pagó de la peor manera Hoy ya no vuelvo a amar, no busco a quien quieres, ni quien me quieras ¡Eso! ¡Eso! A mi mentiría, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, aquí sigo esperando No me he querido ir, para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño, y sea como ayer Y nunca más dejarlo, probablemente estoy Pidiendo demasiado, se me olvidaba a quien Que habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste Pero olvido otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya, de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, aquí sigo esperando Y mientras tanto yo, aquí sigo esperando No me he querido ir, para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño, y sea como ayer Y nunca más dejarlo, probablemente estoy Pidiendo demasiado, se me olvidaba a quien Que habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ay, corazón 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 Gracias.